El Partido Popular hacía ayer público un comunicado de prensa en el que manifestaba que pondrá toda su intención en poner fin al gobierno de Pedro Sánchez, apostando por el nuevo gobierno que preside su líder, Alberto Núñez Feijó, que ha prometido poner en marcha en el menor tiempo posible unas rebajas fiscales que beneficien a las familias de rentas medias y bajas, que han sido las más castigadas por las políticas socialistas. El candidato del PP al Senado, Yesil Martín, nos habla de la propuesta de su partido, a la vez que critica la política fiscal llevada a cabo por el PSOE durante los últimos cuatro años de mandato de Pedro Sánchez. Sí, creemos que es una de las medidas principales que tiene que tener este modelo del cambio que propone Feijó. Es evidente que todos nos hemos empobrecido, el sueldo no nos da para lo que nos daba antes, nos ha subido los alimentos, nos ha subido la hipoteca, nos ha subido la luz y bueno, no queda otro remedio, no queda otra opción que bajar los impuestos a las clases medias, que es lo que propone Feijóo. Dijo que lo primero que va a hacer cuando llegue a la presidencia del gobierno es bajar esos impuestos y la verdad que creo que son más que necesarios para poder recuperar ese poder adquisitivo en contraposición de lo que ha hecho Pedro Sánchez, que durante los cuatro años nos ha subido 44 veces los impuestos.